Pobladores de Cuitseo en Michoacán poco a poco han abandonado sus tierras en busca de mejores condiciones de vida. Aseguran que la pesca, principal actividad económica del municipio, está en su peor momento. Consideraron que, contrario a Pátzcuaro, a ellos sí los han abandonado. Están dando mucha prioridad y apoyo al lago de Pátzcuaro, entonces como que al lago de Cuitseo quisiéramos que voltearan a ver. Que también aquí es uno de los, del segundo lago más grande de México que también se requiere y el lago también está pidiendo gritos que también requiere apoyo. La tenencia de Mariano Escobedo, situada sobre la cuenca del lago, es el fiel reflejo de la delicada situación que padecen. El 50% de sus habitantes emigraron a estados colindantes y los que aún permanecen sobreviven de lo que pueden. Son al menos 800 pescadores y artesanos que, desde hace varios años, sufren de la falta de empleo y bajas ventas. Esta mujer, dedicada a la venta de artesanías elaboradas a base del tule, da cuenta de ello. ¿Hace cuánto tiempo viene usted enfrentando esta situación? Ahorita ya es más de dos años. En Mariano Escobedo operan siete asociaciones, de las que una se dedica al manejo del tule, otra a las artesanías y las cinco restantes a la pesca. En fechas recientes, estas últimas han visto cómo sus socios cambian las lanchas y redes por picos y palas. Pese a que en municipios colindantes como Morelia, las lluvias han provocado inundaciones y saturación en ríos que conectan con Cuitseo, poco los ha beneficiado, pues los distritos de riego de otras zonas como Álvaro Obregón acaparan la mayor cantidad de agua y la poca que cae también es de mala calidad. Un OTV recorrió uno de los canales de navegación del lago, donde se pudo constatar la presencia de maleza y la poca profundidad del mismo. Además de un rescate real del lago, el pueblo de Cuitseo pide también a las autoridades la implementación de programas como los de empleo temporal para evitar el desplazamiento de familias y una crisis social y económica en la región. Con uno, César Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!